Es una princesa, una muñequita bonita No se me sale de la cabeza, es como una diosa del cielo Es una princesa, una como ella, como ella me besa Pero se fue sabiendo que yo soy su príncipe Que nadie la quiere como la quiero yo Su príncipe, nadie la desea como la deseo yo Su príncipe, nadie la conoce como la conozco yo Pero me dijo adiós Pero tú, dime cuándo, cuándo deje de quererte Y tú dime cuándo, no deje de amarte Y tú dime cuándo, no te vayas Porque yo soy tu chico Y tú mi chiquitita Pero tú dime cuándo, cuándo yo deje de amarte Dime cuándo, quise lastimarte Y tú dime cuándo, no te vayas Porque yo soy tu chico Y tú mi chiquitita, vení por qué voy a buscar Como tú me excitas Como te necesitas Solo tú sabes provocar Te busco mamacita Y tú mi princesita Vení por qué voy a encontrar Como tú me excitas Se mueve porque no te tengo Y cuando muero lento Si supieras todo lo que siento Baby, tú no me digas adiós Te juro que no, que no te fallé Me equivoqué, pero no digas adiós Te juro que no, todo el tiempo que pasamos Yo solo fui tuyo No me digas adiós Te juro que no, que no te fallé Me equivoqué, corazón Se mueve porque no te tengo Y cuando muero lento Si supieras todo lo que siento Es una princesa Una muñequita bonita No se me sale de la cabeza Es como una diosa del cielo Es una princesa Una como ella Como ella me besa Pero se fue sabiendo que Yo soy su príncipe Que nadie la quiere Como la quiero yo Su príncipe Nadie la desea Como la deseo yo Su príncipe Nadie la conoce Como la conozco yo Pero me diga adiós Dime cuándo Pendiente que voy a buscarte En las noches de tu y yo Tú dime cuándo Y es que Es como una diosa del cielo Es una princesa Pendiente que voy a encontrarte En las noches de tu y yo Tú dime cuándo Tú sabes que yo Yo soy tu chico Y tú mi chiquitita Saga 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 Nel Tron Yo soy Música Love Slurr Music Baby Yo sé que Me equivoqué, corazón Se muere porque no te tengo y como Pero lento si supieras todo lo que siento Si supieras Acuérdate que Aquí es a tu hombre Yo soy tu príncipe azul Yo soy tu príncipe Chiquipa